Bien Quiero que pueda abrir su corazón a esta palabra Y está en el Salmo 127, versículo 1 Salmo 127, capítulo 1 Estuve hablando varias semanas acerca de las palabras de Cristo Pero hoy volví, a mí me encanta el Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento lo que marca son Te consolida, te marca pautas, te hace una estructura Pero estuve casi dos meses hablando de Jesús Comencé hablando acerca de los 10 leprosos Después de un leproso Y estuve hablando de Cristo De repente pensamos Hay personas que dicen, nosotros somos cristocéntricos ¿Ha escuchado usted alguna de esas? Nosotros somos cristocéntricos De repente a los cristocéntricos no se les ve fruto Pero son cristocéntricos Cuando Jesús dijo por su fruto Los conoceré ¿Qué es lo que tengo que ver yo? Frutos ¿Qué es lo que tiene que ver usted? Frutos Porque por su fruto Los conoceré Eso lo dijo Jesús Entonces Entonces quiero hablar de dos temas Que está de boga hoy en la sociedad silena La familia Y La seguridad Dos problemas que hoy día vive nuestra sociedad Si uno hace una encuesta En el primer lugar de la encuesta está la seguridad ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En primer lugar está la seguridad Y también está la casa La familia Entonces Quiero tomar este versículo Para basarme En lo que quiero hablar en esta mañana Diga conmigo Sí Vamos, dígalo fuerte Sí Si Jehová no edifica No edificare la casa Coma En vano trabajan los que la edifican Cuando hablamos de casa Hablamos de familia Si Jehová no guardare la ciudad En vano En vano Otra versión dice Si Dios no construye la casa De nada sirve De nada sirve que se esfuercen los constructores Si Dios no vigila la ciudad Si Dios no vigila la ciudad Si Dios no vigila la ciudad De nada sirve que se desvele los vigilantes Y la última versión Y la última versión Si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores Es una pérdida de tiempo Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardia No sirve para nada Entonces aquí lo que tenemos que ver Que en dos áreas importantes de nuestra vida Seguridad y casa, familia Yo no puedo separar a Dios Yo no puedo alejar a Dios Chao, me voy Nadie no entendió nada O sea Yo no puedo alejar a Dios De la seguridad Y confiamos en la policía Y confiamos en carabineros Y confiamos en la PDI Y confiamos Pero yo no puedo separar Mi seguridad Alejarme de Dios Porque la escritura dice ¿Verdad? Que si Jehová no guarda la ciudad En vano vela la En vano vela la guardia Yo no puedo separar la familia de Dios Porque si yo no sé construir mi familia ¿Verdad? Si yo pongo todo el esfuerzo Todo el sacrificio Para edificar la casa En vano trabajan los que la edifican Sino que Dios tiene que estar involucrado En mi casa Y mi seguridad Mi casa Y mi seguridad ¿Qué es lo que hoy día Más afecta A la sociedad? Seguridad Y familia Problema con los hijos Problema con las hijas Problema con adolescentes Problemas en el colegio Problemas en el colegio Problemas de diferentes índoles Que se viven en la casa Que se viven en la casa Entonces si yo quiero tener éxito Si yo quiero tener éxito Y lograr objetivos Inevitablemente Primero Tengo que saber Resolver Mis crisis Si yo no sé resolver crisis No voy a llegar al éxito No voy a llegar a la meta No voy a lograr los objetivos Chao me voy Voy para acá Lado derecho Izquierdo Si yo no sé resolver crisis ¿Cómo voy a lograr objetivos? ¿Cómo voy a llegar a las metas? ¿Cómo voy a tener éxito? Si no sé resolver mis emociones Si no sé resolver mis emociones ¿Qué saco con ser? Inteligente, cabezón ¿Qué saco con ser una persona? Inteligente Hiper inteligente Pero no sé controlar mis emociones No sé manejar mis emociones ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cuántos están escuchando esta palabra? La seguridad La seguridad es un tema Relevante Prioritario Para los chilenos Cuando uno ve La encuesta Cadem El 71% Cree Que el combate A la delincuencia Debe ser prioridad Para el gobierno Debe ser una prioridad La seguridad Pero tenemos la palabra Los que servimos a Dios Los que creemos en Dios Los que venimos a la iglesia Los martes, los jueves, los domingos Y somos cristianos Y el evangelio Y el evangelio es un estilo de vida Para cada uno de nosotros Creemos Que hay ángeles Que acampan A nuestro alrededor Y nos defienden Hay ángeles Que acampan A nuestro alrededor Y nos defienden Hay ángeles Hay ángeles que acampan A nuestro alrededor Y nos defienden Si yo no tengo Los ángeles Que me cuiden ¿Dónde estaría yo? ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de mi vida? Pero Dios Tiene ángeles Que acampan A su alrededor Así dice la escritura El Salmo 91 Dice que el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En Él confiaré Él me librará Del lazo Del cazador De la peste destructora Con sus plumas Con sus plumas Me cubrirá Y debajo de sus alas Estaré seguro Escudo Y adarga Es su verdad No tendré temor Del espanto nocturno Ni de saetas Que vuelen de día Ni de pestilencias Que anden en oscuridad Ni de mortandad Que en el mediodía Destruya Caerán a mi lado Mil Y diez mil A mi diestra Mas a ti No te tocará Ciertamente Con tus ojos Lo verás Verás la recompensa En los impíos Porque has puesto A Jehová Que es tu esperanza Por tu habitación No te sovendrá Mal Ni plaga Tocará Su morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Sobre el león Sobre el león Y el alpí Pisará Ollarás al cachorro Del león Y el dragón Por cuanto has conocido Mi nombre Me invocará Me invocará Y yo te responderé Con él estaré En la angustia Lo libraré Le glorificaré Le saciaré De larga vida Le saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Si Jehová No edificare La casa En vano Trabajan Los constructores En vano Diga conmigo En vano La Biblia dice Lo poco Es mucho Quiero que ponga Atención a esto Lo poco Es mucho Si Dios Está en él Lo poco Es mucho Si Dios Está metido En el asunto Pero lo mucho No es nada Si Dios No está metido En el asunto Lo mucho No es nada Si Dios No está metido En el asunto Señoras y señores Dios es soberano No de algunas cosas De todas las cosas Todo lo que tú Y yo vivimos No es una casualidad No es un al azar Dios tiene el control La promesa es Nunca te daré Una carga mayor De la que tú Puedas sobrellevar Lo poco Es mucho Si Dios Si Dios Está en él Lo mucho No es nada Si Dios No está en él Nuestras actividades Deben ser Ordenadas Y dirigidas Por el Señor En dos áreas Tan importantes Como es Casa Familia Y seguridad Nuestras actividades Deben ser Ordenadas Y dirigidas Por el Señor San Juan 15 5 Quiero que lo pongan Por favor San Juan 15 5 Jesús Lo dijo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este Lleva mucho fruto ¿Cuántos creen Que hemos sido diseñados Para llevar Dígalo fuerte Mucho fruto Porque separado de mí Nada podemos hacer Separado de él Nada puedo hacer Mi casa Separada de él Es en vano La seguridad Separada de él Va a ser en vano Pero si él Está metido En el asunto Si él Está metido En mi casa Si él Está metido En mis hijos Si él Está metido En mi hogar Todo será más Fácil ¿Cuántos lo creen Hermanos? Señoras Sí señores Separado de él Nada La palabra Nada es Nada Podemos Hacer Tú podrás Intentarlo De una O de otra Manera Usarás Tu ingenio Usarás Tus capacidades Usarás Tus habilidades Pero separado De él Es en vano Es muy difícil Es muy complejo ¿Cuántos están Escuchando? Debemos depender De la bendición De Dios Y no sólo De nuestro esfuerzo Para construir De lo contrario Quedaremos Exautos Cansados Agotados Yo predicaba Yo predicaba El juez Decía No, no No te sientes Agotado Cansado Siempre el mismo Problema Siempre la misma Dificultad Siempre el mismo Conflicto No te agota A mí me agota Porque agota Los mismos Problemas Los celos Estamos hablando De la casa Los mismos Problemas Problemas De dinero No, no No se agota Que no alcanza Que no alcanza Que todo es difícil Que todo es complejo ¿Por qué? Porque me separo Separo mi casa De Dios Cuando la garantía Está Que si Dios Es el Señor De mi casa Todo va a ser Más fácil Todo va a ser Más diferente ¿Cuántos lo creen? Hay dos formas De construir Claudio Mario Pedro Juan Como quiera Que te llames Hay dos formas De construir Basándote En lo que sabes Basándote En tus talentos Basándote En tus recursos Económicos Y luego Terminar Terminar la casa Y pedir Que venga El pastor A bendecir La casa Y traer Las llaves Del departamento Y poder decirle Pastor Ore por mi departamento A 20 años A 25 años A 30 años Es una manera Legítima Es una manera Legítima De construir De poder alcanzar Porque nuestros Apellidos No son Errazuri Nuestros Apellidos Solo son Chaparro Rodrígue Entonces La lógica Es que Hay dos formas De construir Basándote En lo que sabes En tus talentos En tus recursos Financieros Y luego Terminar Y decir Pastor Venga A bendecir Mi propiedad Pero hay una segunda Hay una segunda Forma De poder Construir Esperar Que el Señor Te dé La luz verde Esperar Que el Señor Te dé El pase Esperar Que Dios Te diga Ahora Porque todo En su tiempo Dios lo hace Hermoso Todo en su tiempo Dios lo hace Hermoso Hay tiempo De juntar Piedra Hay tiempo De esparcir Piedra Hay tiempo De recoger Las piedras Hay tiempo De llorar Hay tiempo De reír Hay tiempo De jugar Y yo quiero Hablarte En esta mañana De De esperar Que el Señor Te dé La luz verde Que el Señor Te dé La claridad Y luego Depender De Él Y estar Literalmente Emocionado Como Dios Empieza a obrar Como Dios Empieza a glorificar Como Dios Empieza A suplir De una manera Sobrenatural De una manera Extraordinaria De una manera De una manera Quisimos hacerlo Si Jehová El temor El temor de Jehová Es para Diga conmigo Vida Vamos Dígalo fuerte Vida Para que es el temor La palabra Vida En la Biblia Es plenitud Total Jesús Jesús dijo Jesús dijo Yo he venido A darte Vida El temor De Jehová Es para vida Y con Él Vivirás Lleno de reposo El hombre Todo nace Del temor A Dios Todo nace Del temor A Dios Y dice Y con Él Vivirás Lleno de reposo El hombre Punto y coma Y no Será visitado Por el mal Wow No seremos Visitados Por el mal ¿Cuántos lo creen? Miren Miren lo que dice La Biblia Una versión Dice El temor Del Señor Conduce A la vida Da seguridad Y protección Contra cualquier Daño Otra versión Dice Obedece Al Señor Y vivirás Así dormirás Tranquilo Y no tendrás Ningún temor La última versión Dice El respeto Al Señor Lleva a la vida Hace dormir A gusto Date vuelta Para allá Y sin pesadilla El respeto Al Señor Lleva a la vida Hace dormir A gusto Y sin Pesadilla ¿Cuánto han tenido Pesadilla? Que se acuestan Tranquilos La noche Y pegan Un grito Así escalofriante La importancia Del temor A Dios De ser Gente temerosa Del Señor Cuando Cuando nosotros Nos juntamos Con los pastores Y dijimos En el mes De abril Vamos Para Semana Santa Inauguremos El lugar Era Era un Era un Gran desafío Eran tres Tres meses Y había Había que Jugársela Era Tres meses Queríamos que El Señor Se glorificara Si Jehová No edifica La iglesia En vano Trabaja Los que La construyen Y Me di cuenta Y me di cuenta Que en esos Tres meses La La lucha espiritual Que tuvimos que Enfrentarnos Fue fuerte Esa viga Era como Que estuviera En demonía Tuvimos Que no tuvimos Me gustaría Contarle Todo lo que Pasamos Vivimos En esos Tres meses Porque cuando Tú quieres Levantar Una torre Cuando tú Quieres Levantar Algo Para honrar Para glorificar A Dios Satanás Se te levanta De manera Personal Él viene A levantarse En contra Tuya Para parar Para frenar Para detener Pero la Biblia Dice que Mayor es el Que está En nosotros Que aquel Que está En el mundo Que hubiera Un día De tristeza Y de amargura Si las Vivimos Pero también Tuvimos momentos De gozo De alegría Veíamos Como llegaban Los materiales Veíamos Como llegaban Los materiales Llegamos a tener Más de 170 Personas Trabajando En diferentes Áreas De este lugar 170 170 Personas Que había Que pagarle Sueldo Aparte De ello Le damos Le damos El almuerzo Era Un desafío Tremendo Porque no era No era Solo contratarlo Y decirle Y arréglensela Para la comida Como ustedes quieran Sino que Podíamos entender Que somos Una iglesia Y una de las Características De la iglesia Es la piedad Es la misericordia Y si podíamos Ayudar ¿Por qué no Hacerlo? Entonces En la cocina En la cocina Cuando se hacían Almuerzos Solo para 50 personas Entre 4 personas Tenía que hacer Comidas Para 180 Personas Pero como Dios se glorificaba Como Dios Nos bendecía Y podíamos Ver ahí A los Trabajadores Tallarines Con chuleta Y podíamos Ver a Dios Moviéndose Por eso Hay dos Formas Me encanta Esperar que el Señor Te dé La luz Verde Te dé La claridad Y luego Depender de Él Y estar Emocionado De ver a Dios Como Él Se mueve Porque Él Se involucra Señoras y señores Dios se involucra Dios se mete Dios se mete En el asunto Dios se mete En la construcción Dios lo hace ¿Cuántos creen Que Dios lo hace? Yo lo creo Que Dios lo hace Eh Dios lo hace Le voy a mostrar Ezequiel Capítulo 36 Ezequiel Capítulo 36 Versículo 35 Y 36 Mire lo que dice Y dirán Esta tierra Que era Asolada Ha venido A ser Como El huerto Del Edén Esta tierra Que era Asolada Que eran Bodegas Se transformaron ¿En qué cosas Se están transformando? En un Edén En un lugar De esperanza En un lugar De sanidad En un lugar De milagro En un lugar De provisión Y estas ciudades Que eran Desiertas Y asoladas Y arruinadas Están fortificadas Y habitadas Y las naciones Que queden En vuestro Alrededor Sabrán Diga conmigo Sabrán Que yo Redifique Lo que estaba Derribado Y planté Lo que estaba Desolado Yo Jehová He hablado Y lo haré Lo haré Vaya Versículo 35 Versículo 35 Dios Te va A transformar En un Edén Ciudades Hombres Y mujeres Que eran Desiertas Que vivían En la soledad Que vivían En amargura En tristezas Asoladas Y arruinadas Arruinadas Económicamente Arruinadas Sentimentalmente Literalmente Arruinados Pero que Dios Las está Fortificando Y habitando Cuántos De los que Estamos aquí Entramos un día Por una iglesia Arruinados Desiertos Verdaderas Soledades Versículo 36 Y las naciones Que queden En vuestros alrededores Sabrán Que yo Reedifiqué Lo que estaba Derribado Porque tú y yo Estábamos Derribados Literalmente Emocionalmente Derribados Nos íbamos Nos íbamos A volver Locos Nos íbamos A volver Locas Literalmente Derribados Y planté Lo que estaba Desolado Yo Jehová He hablado Y cuántos Creen que Cuando él Habla No es Hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirse Si Dios Lo dijo Dios Lo va a Hacer Y me gusta Eso Y lo haré Es una Promesa De Dios No sé Cómo Llegaste Hoy A esta Iglesia Pero Dios Dice Te haré Un Edén ¿Sabe Lo que Significa El Edén? Era el lugar Más Maravilloso Era el lugar Donde había De todo Era el lugar Donde había Paz Y Dios Nos está Comparando A los que Un día Están arruinados Destruidos Literalmente Dios dice Los voy a Reedificar Y en la última Parte del versículo Dice Y lo haré No dice Tal vez Lo haré No dice A lo mejor Lo haré Él dice Lo haré Él quiere Que tú creas Que Él lo va a hacer Y Él va a cambiar Tu lamento En baile Él va a cambiar Tu tristeza En alegría Él va a cambiar Tus problemas En una solución Porque el Señor Te ha traído En esta mañana Para decirte Lo haré Y eso es lo que Él quiere Que tú creas Lo haré Lo haré Quiero gritárselo Quiero grabarlo En su corazón No dice Tal vez Lo voy a hacer Quizá lo voy a hacer Sino que Él dice Lo haré Y son promesas Grandísimas Lo haré Lo haré Lo haré ¿Cuánto dice Conmigo Lo haré? Lo haré Nehemias capítulo 4 Versículo 17 Nehemias capítulo 4 Versículo 17 Dios manda a construir A Nehemias capítulo 4 Las murallas De Jerusalén Que estaban destruidas Que estaban literalmente Destruidas Pero se levantó El enemigo Se levantó Los amonitas Naás Se levantaron Todos en contra De Nehemias Y del pueblo de Dios Porque cada vez Que tú quieres Construir algo Zambalat Se va a levantar Zambalat Se va a levantar En contra de ti Porque yo pienso Que contra mí No se va a levantar Se va a levantar Contra ti Cada vez que tú Quieres construir algo Por eso necesitamos La garantía del Señor Para que mi construcción No sea en vano Y mire lo que ocurre Ocurrió Los que edificaban En el muro Los que acarreaban Diga conmigo Los que acarreaban Y los que cargaban Diga Los que cargaban Con una mano Trabajaban en la obra Y en la otra Tenían una Tenían una espada Porque no es tan fácil Porque las murallas Significaba protección Significaba la protección Pero Las murallas De Jericó Estaban arruinadas Estaban en el suelo Así Satanás Nos quiere ver Siempre en el suelo Y cuando alguien Te quiere levantar Y cuando alguien Te quiere reedificar Y cuando alguien Te quiere ayudar Zambalat Se levanta En contra de tu vida Siempre es así La historia Lo ha dicho Siempre La historia es así No piense Porque a ti O a mí No está yendo bien Satanás Zambalat Y todos Los enemigos No se van a levantar Pero Dios Nos da la estrategia Pero Dios Nos da la estrategia Dios Nos da la estrategia Y Dios Te dice a ti Y me dice a mí Sigue trabajando No pares la obra No pares lo que estás haciendo Pero en la otra mano Sé sabio Ten la espada El enemigo Debe saber Que en la otra mano Tienes una espada Zambalat Debe saber Que no solo La obra No se ha parado La obra No se ha detenido Pero en la otra mano Está en la espada Si yo construyo Y construyo Y no sé defender Lo que estoy construyendo Zambalat Me va a hacer la guerra Por eso Zambalat Tiene que verme En la otra espada En la otra mano La espada La obra de Dios No se detiene La obra de Dios No se detiene Y no es solo gozo Alegría Si hay gozo Hay alegría Pero hay guerra Hay pelea Hay lucha Tenemos que enfrentarla Si queremos lograr El éxito Tenemos que enfrentarlos No puedo tener éxito Si no soy capaz De resolver mis crisis Si no sé resolver Mis emociones Porque para lo que Dios Te está llamando Es para algo grande Y necesitamos crecer Y madurar Y llegar a la estatura De un varón perfecto ¿Cuánto lo creen hermano? Que la obra no se pare Diga conmigo Que la obra no se pare Y terminamos ya La primera etapa Terminamos la primera etapa ¿Quieren que pare? ¿O quieren que siga? Tenemos que seguir Tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir creciendo Tenemos que seguir desarrollándonos ¿Sabes cuál es el único problema Que me van a faltar años? Me van a faltar años Es que sí que estamos comprando Allá en Villarrica Recuerde que esta iglesia Tiene un campus Villarrica Y compramos Y compramos Dos hectáreas En todo el camino A cinco A cinco minutos de Villarrica En todo el camino No hacia adentro No hacia los cerros Si no el mismo camino Me va a salir Ahí Compramos ese lugar Para poner la iglesia De Villarrica Israel va a ir a inaugurar Creo que la primera semana Va a ir a inaugurar La primera parte La primera etapa De la iglesia Pero cuando yo fui Y miré ese lugar ¿Sabes lo que yo vi? Campamentos de jóvenes Campamentos de jóvenes Todos quieren ir Para Villarrica De vacaciones Imagínense Cuántos jóvenes No pueden salir de vacaciones Y que nosotros podamos Hacer Cosas increíbles Para poder tener allá Imagínense Un congreso De jóvenes En Villarrica De todo Chile De todo C2E Por eso cuando le digo Me van a faltar Años Porque no podemos parar Porque con una mano Trabajamos Y con la otra Estamos atentos Entonces estamos así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Con una seguimos construyendo Una cosa no debilita La otra La doce potencia Trabajo Y espada No se debilitan No se debilitan Tú y yo Tenemos que llegar Entender que si no somos capaces De cuidar Lo que hemos construido Se nos va a venir abajo Tenemos que tener La capacidad De cuidar Lo que Dios nos ha dado Tenemos que tener La capacidad De cuidar Lo que Dios Nos ha dado Dios te ha dado Dios te ha dado Una familia Dios te ha dado Hijo Dios te ha dado Hija Algunos tienen Empresas Dios Te ha dado Cosas Que tenemos que saber Cubrir Proteger Con una mano Construimos Y con la otra Espada Espada Diga conmigo Espada Versículo 18 18 Dice Porque los que edificaban Cada uno Tenía su espada Ceñida a sus lomos Y así edificaban Con la espada Y el que tocaba La trompeta Estaba junto a mí Había uno que tocaba La trompeta ¿Cuántos creen Que la trompeta Es la radio Donde convocamos La trompeta Versículo 19 4 19 Y le dije A los nobles Los jefes Y a los oficiales Y al resto Del pueblo La obra es La obra es Grande Y Es extensa No se detiene No se acorta No Se extiende Villarrica Se extiende Parica Se extiende Porque la obra Es Señoras y señores Dios nos ha llamado A ser parte De una obra Grande Y extensa Extensa No es de corta duración Es de larga Duración Por eso Nuestros cimientos Deben ser profundos Tenemos que tener carácter Tenemos que tener carácter Madurez Tenemos que ser gente madura Tenemos que saber Enfrentar las crisis Para lograr Las metas Esta es la frase Que Dios puso En mi corazón Si no se resolver Crisis Como voy a lograr Éxitos Si todo se te viene Abajo Los problemas Son procesos Que tenemos Que enfrentar La obra Es grande Y extensa Cuanto dice conmigo Grande Y extensa Los que edificaban Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban En la obra Y con la otra Tenían la espada Y los nobles Los oficiales Y el resto del pueblo Se les dijo La obra es grande Y es extensa Cuando estábamos En la otra iglesia Decíamos Necesitamos Voluntarios Y doy gracias A Dios Porque Llegaban Llegaban los voluntarios Diez voluntarios Veinte voluntarios Otros eran jefes Los nobles Pero doy gracias A Dios Porque Cada cual Tiene un rol Dentro de la obra Del Señor Porque no solo son Literalmente Acarreaban Cargaban Y edificaban También habían Nobles También habían jefes También habían Entonces lo importante De esta mañana Es que tú no puedes Separar a Dios De tu casa Tú no puedes Separar a Dios De tu seguridad Que Dios Que Dios te proteja Que Dios te cuida Que Él tiene Cuidado de Nosotros Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Que el Señor Nos dé la fuerza Cuéntale un aplauso Que suba el coro Por favor Quiero cantar En el día de la madre Sabióte que el irra Sacó mi don El irra canta Porque sacó Mi talento ¿Quién se ría así? El Salmo 121 dice Alzaré mis ojos Hacia los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra A tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Desde ahora Y para siempre Desde ahora Y para siempre Declárelo Desde ahora Y para siempre Él te va a reedificar Él te va a construir Lo que está arruinado Lo que está tirado Y lo va a hacer Y lo va a hacer Un Edén Y el Señor Dice Lo haré ¿Cuántos lo creen? Lo haré Quiero orar Quiero pedirle al Señor Que Él guarde Nuestra casa Y que Él Guarde Lo que construyes Que todo lo que Estás edificando Que todos tus sueños Tus anhelos Dios los concrete Pero no te separes De Él No te alejes De Él Él te quiere ayudar Él nos quiere ayudar Pero no lo dejes fuera No lo dejes fuera Sino que tú Separte De su obra No te alejes De Él Él te ha traído En esta mañana Para Cambiar Tu ruina En un Edén Porque estábamos Arruinados Psicológicamente Mentalmente Económicamente Sentimentalmente Pero Él dice Lo haré Él dice Lo haré Amén Permítame hacer Una oración Todos guarden silencio Padre En el nombre De Jesús Pedro dijo ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes Palabra De vida eterna Y yo te pido Que la palabra De esta mañana Podamos Cada uno De nosotros Vivirla Que se traduzca Esta palabra En hechos Concretos Que la palabra De Dios A través de la fe Se traduzca En hechos Concretos Y que yo Empiece a ver Que mi desierto Que mi Soledad Dios Está plantando Lo haré Lo haré Otra vez Otra vez Abriré Camino En el desierto Y río En la sequedad Yo te pido Que bendiga Desde el más grande Hasta el más pequeño Que tú Lo bendigas Bendice En cada proyecto Cada sueño Porque seremos Como los que sueñan Y nuestra boca Se llenará De risa Y nuestra lengua De alabanza Y dirán En Chile Grandes cosas Ha hecho Jehová Con esto No conmigo Con estos Yo te pido Que tú Los bendiga Que la bendición Del cielo Venga Que el cielo Se abra En esta mañana Para bendecir A tu iglesia En Chile Para bendecir A tus siervos A los pastores Las familias Pastorales La iglesia En general Al tomar La santa cena Señor Queremos Tomarla De manera Dignamente Perdona Nuestros pecados Perdona Nuestras debilidades Perdona Nuestras iniquidades Contra ti Solo hemos Pecado Y hemos Hecho lo malo Delante De tus ojos Pero esta mañana Declaramos Que las cosas Viejas Pasaron Y que aquí Son hechas Nuevas Todas las cosas He aquí Son hechas Nuevas Todas Las cosas No algunas Cosas Diga conmigo Todas Las cosas Son hechas Nuevas Todas 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 Gracias por ver el video.